Una nota, bien marcadita por favor. Estoy en el rincón De una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Lleva mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay un buen tiempo ¿Quién no sabe en esa vida La pasión tan conocida Quiero ser tan bravo? ¿Quién no llega a la cantina? ¿Quién no su tequila? ¿Quién no su canción? Me están sirviendo ya la del estribote No se la saben Y ahorita yo no sé si tengo fe Ahorita yo no sé si tengo fe ¿Quién no sabe en esa vida que se fue? Oiga compa Estoy triste pero muy contento Salud Eh pasaste diablo Salud ¿Usted no sabe salud? ¿Cuántos tragos he hecho hoy? Tengo ¿No puede ver? Está diciendo que no puede ver Bueno, como dice el dicho Como va viniendo Vamos a traer Salud Un aplauso para mí Ando borracho Más lo bueno es que no caigo Pues eso tiene la fuerza del orgullo ¿Tú qué dijiste? Este que lo traigo herido ¿Cómo no? Nunca en la vida Tus ojos lo verás Perdón Porque borracho y el vestido No se lo creen a uno jefe Vamos a repetirle Usted y yo A los borrachos Más lo bueno es que no caigo Pues eso tiene la fuerza del orgullo Tú te dijiste Este que lo traigo herido Nunca en la vida Tus ojos lo verás Vamos O para atrás, o para Botella, trabotea Conforme todo Me voy reconfortando Serás muy linda Más conmigo Eso no vale Nunca en la vida Es solo Me verás No, que bajo padre La mujer que me quiera Quien me... Ya no lo digo Saludos, padre A ti, balón de verdad Ay, discriminación total Saludos, padre Esto me pasó hace tres días Conforme a ella Conforme todo Conforme todo Me voy reconfortando Ya me despido De su amor Me voy cantando Tus lindos ojos No me verán caer Há, chaval de su amor Há, chaval cumpleaños Jó, chaval Jó, chaval Jó, chaval Jó, chaval A ver, ahora sí Todo Todo Es que tarde tan preciosa Es la tarde de tu día Todo queda de alegría En esta fecha data, tus más íntimos amigos, esta tarde te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Para todos, yo por mi parte deseo, lleno de luz que servía, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que esa luna plateada, brille su luz para ti. Y ruego a Dios por que pase, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Felicidades, señorita, ha sido un gran placer, felicidades de familia, un aplauso para el mariachi, por favor. Ha sido un gran placer haber compartido con ustedes, disculpen la borrachera, disculpen todo lo malo, pero somos los mismos. ¿Qué, qué, qué? Otra más, pero sí, con mucho gusto, vamos a darle. Vamos, 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 para que me lo oale, pues. Vamos, para que me lo oale aquí, pues.